En Valledupar, la policía capturó a dos presuntos delincuentes en la zona centro de esa ciudad, a quienes señalaban de haber cometido un hurto. En el momento de la captura, se nos acercan los ciudadanos y nos manifiestan que estos delincuentes, mediante la modalidad de carrusel, le cometieron un hurto a varias personas por varias cuadras. Inmediatamente, gracias a esa información y a las denuncias aportadas, pudimos colocarlos a disposición de autoridad competente para definir su situación jurídica. Al lugar de los hechos, llegaron tres víctimas señalando a los sujetos de haberles cometido el robo, y otras ocho arribaron a la URI para entregar sus declaraciones. Hoy pasamos horas y horas frente a una pantalla. Nos exponemos a radiaciones que podrían afectar nuestra salud visual. Es hora de cuidarnos. Óptica Visión Plus. Te ofrecemos consultas especializadas, exámenes visual computarizado, adaptación de lentes de contacto, lentes con filtro de protección para el computador y para el sol, lentes oftálmicos, venta de monturas oftálmicas. En Aguachica, calle Quinta, número 1669, local 3, frente a Apurina. Doctora Eliana Martínez, octómetra, óptica Visión Plus. Tu visión cambia con nosotros. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.